Vamos rapidito con el siguiente tema musical porque aquí se hace un éxito por parte de mi canalito el famosísimo Fercho Aquí se baila, la cumbia sin nombre, venga con sabor Para mi canalito Armando García ¿Viene para Armando García? ¿Viene con sabor? ¿Qué? 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 ¿Cómo suena? Ya la escuchaste, ya la bailaste y en esta noche la vas a disfrutar Para toda mi bella raza que ya se encuentra disfrutando y gozando de los buenos temas Aquí se baila, la cumbia sin nombre para mi carnalito Estereonova y mi carnalito gigante La cabina de Estereonova, gracias por permitirnos trabajar en este chulo equipo de sonido Vámonos a la pista, la cumbia sin nombre ¿Viene con sabor? ¿Hace y suena? ¿Qué? 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 La goza Sí señor Déjala que se baile Como dice Jaimito ¿Qué? 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 ¡Vámonos a la pista! Así se baila, así se goza Para mi canalito Cuando salga un baile Es por una sola razón Para representar a mi organización Sangre sonidera Venga para el Spocky Jenny, cadena, la Jenny, cadena, la Jenny, la Jenny Es el lobo El famosísimo Ese Peñita Anita Cortés Bopeya Somos un marco así en vivo Y viene con el pequeño Scrappy y todos Pero todos Los que faltaron Sí señor Ahí está para mi canalito Marco si en vivo Papacito Vete a grabar las Pompis Porque no son del diario metal Somos, fuimos y se anemos Jamás se anemos sin matados Todos Pero nunca Superados Lo decide La banda 4 Y venga para los famosísimos Venga para ellas Vi La reina Eso lo dice Puro, puro, puro Pinche 4 Pinche 4 Pinche 4 Mandando y gobernando Representando A todo Brooklyn Toda la banda de Flatbush Hoy Una novedad Mañana un vestido De Brooklyn salimos A Queen llegamos Puro, puro, puro Pinche 4 4 4 4 Viene con tambores Que 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 sabor Cumbia Que sabor Cumbia Pero que Cumbia Cumbia Vámonos Vámonos a la pista Llegó mi carlito Callejeros Sus padres Zacatlán West Toda la banda de New York La gente de Brooklyn Los Ángeles, California Ese maldito chines El río El montana Ese apache El pamo gaspe El chemo wiki Y viene para el gato El masca El vato Échame las trompetitas Para todos Que se escuche Viene con el grito Que 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 Elegancia Cumbia Que Elegancia Cumbia La de Francia Vámonos Vámonos a la pista Cumbia Representando Brooklyn Toda la banda de Flatwood Hoy una novedad Mañana un éxito Toda la gente de Brooklyn Salimos a Queens Llegamos Todos Esos pinches cuatros Esos pinches cuatros Toda la bandota Puros pinches Cuatro 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 Con el sello De la elegancia Si señor Y ninguno se me queda atrás Todos adelante Como dice el famoso Puro pa' delante Nunca pa' atrás Sonido Llámate Llama Tocar Si señor Para mi carlito Ese pinche suavo Venga para mi carlito Publicidad de Solran Muchas gracias Si señor Ahí está para mi carlito el pollo Como se luce Así se va a ir a chambear Todo crudo Desvelado Desmaquillado Si señor La vida de un sonidero Nacer de una cumbia Alimentarse de los versos Toda la banda de Washington Todos los Washington Boys Vagos del Universo 116 Padres y Maestros Diamantazos Para toda la banda de la 116 Viene para todos los vagotes Ese Barbie Cruzito Ese Nenoco Morro El Zorro Ese Jada El Marucha Ese Pascal El Leo El Panta Chicando Viene con el grito ¿Qué? 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 Vámonos a la pista Cumbia Cumbia Muchas gracias Equipazo de audio Sí, sí, yo Se va en Sevilla Sí, sí, yo Échale su voz Otra temita Para mi canalito El Pollito Mis amigos chuladas de tema Regálales el sello Para todas las estrellas del éxito Porque me cae que se están luciendo Con puros saludos Chingones Para todos mis hermanos